Ya había iniciado la licitación para la construcción de una planta de generación de energía eléctrica. ¿Cómo va el proceso? ¿Cuándo iniciará la construcción y con qué recursos? Es muy importante tu pregunta, porque ya tenemos el proyecto para la nueva planta. Sin embargo, nos iba a llevar algún tiempo. Entonces, ayer, a eso se refirió el maestro, ya tomamos la decisión y ya se compró una planta, una termoeléctrica aquí en La Paz. A una empresa estadounidense, Fortress, se van a pagar 180 millones de dólares, pero esto ya resuelve el problema de los apagones, que fue nuestro compromiso. En La Paz y en Los Cabos ya van a tener la energía eléctrica garantizada para ocho años hacia adelante. En tanto, se lleva a cabo el proyecto de la construcción de la nueva planta, pero ya se resolvió con la compra de esta termoeléctrica que va a ser abastecida con gas, que es también lo que mencionaba el maestro. Entonces, ya no va a aplicar aquello de que La Paz no tiene luz ni tiene gas. Es cumplir con el compromiso, es una muy buena noticia. Entonces, 180 millones de dólares pagó la Comisión Federal de Electricidad por esta planta de Fortress, y ya ayer estuvieron los de Fortress, yo estuve con ellos ya para firmar el convenio y se resuelve el problema. De todas maneras, se tiene el proyecto de la construcción de la nueva planta, el asunto es que la terminaríamos hasta el 2026 y ya no nos iba a aguantar la demanda, porque está creciendo mucho Baja California Sur, yo creo que junto con Quintana Roo el estado que más crece, entonces es más población porque hay más crecimiento económico, pero también más necesidad de servicios de todo tipo, energía eléctrica, agua, educación, salud y es uno de los lugares turísticos más importantes del país y se va a llenar por completo este fin de año, ya va a seguir creciendo, ese es nuestro pronóstico, porque está siendo el mundo preferido en el mundo, tanto Baja California Sur, Los Cabos, La Paz, Loreto y lo mismo que el Caribe y que todos los centros turísticos, ahora que lamentablemente se está padeciendo en Europa por la falta de gas, de energía debido a la guerra, viene el invierno, en el mundo muchos están ya haciendo reservaciones anticipadas para viajar a México. Entonces, el sector turístico va a crecer bastante, estamos en eso.